Música Me voy a ir de una vez porque tú sabes, el marido mío está allá. Sí, ya tú sabes, cualquier cosa tú vienes para acá, esto es tuyo. Ya que el marido es tuyo, no te resuelve, yo te resuelvo. Sí, 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 está bien. Dios mío, ya cerró el mantito marido mío la puerta. No, pero no es aquí, vecina, si usted quiere el pelo allá arriba sentado, por favor, no. Está bien, yo voy a estar allá arriba, si usted quiere, vamos, para que usted me acompañe para allá. Yo voy ahora, me tenía de poner esto. Está bien. Vecina, tenga cuidado, usted va a estar allá arriba. Y yo te conozco a ti. Vecina, siéntese, que ya no vamos a pagar. No, a mi me duele la espalda, yo me quiero acostar ahí. ¿Acostar ahí sí? No es el problema, yo tengo una cámara vecina. ¿Aquí vecina? No. ¿Vecina? ¿Vecina? Cansante. ¿Y Mario Suyo? ¿Es lo que dice ese talibán? No, como siempre, celoso y vayas así, pero él sabe que tiene una mujer muy fiel. Sí, sí, eso lo sabemos. Claro, yo nada más paro trabajando y trabajando, ya usted sabe. ¿Usted para trabajando como la banderita de Ibaico o como la ola? No sabe a qué usted se refiere con eso, ¿no? Ay, no. Yo no puedo tener esto callado, nada. Yo lo voy a decir a Franklin. Claro, claro, lo voy a decir a Franklin. Ahora, mi. A ver, ahora le voy a bañar más aretes, te lo voy a decir a Franklin. Antes de que empiecen, eh. Vecino. Sí. Usted ha escuchado una canción que dice que... Ya estamos solos. Nadie molesta. Ese vecino es un bobo. ¿Usted se estaba viendo? Sí. ¿Usted se estaba viendo? Sí. O sea, lo voy a poner uno a cantar y estoy... Usted sabe. Bueno, sí. Sí, porque como dicen que hay mujeres de hombres tan pollo. Yo supongo que hay mujeres no. No. Dime a ver, ¿qué pasó? Mire. Te lo voy a decir. La mujer suya con el vecino de arriba. Ahora, mímito, la vi. Míreme. Ahora, mímito, la vi. Ahora, mímito, la vi. Ahora, mímito. Estoy saliendo, yo estaba de mi casa y la vi. Efe. Espera acá, Efe. Hay un inconveniente con la mujer mía que está en un pencancer. Yo quiero ir a favor que de ahí allá y volvéis aquí de una vez. Efe. Está pegando los hueinos. Los vi ahora mismo. Míreme. Yo vengo ahora, Efe. Porque yo lo sé que está ahí. Pero rapidito. Eso es como un calcurador con esta grata y esta mujer. Ese hombre es un hueinoto. No, no, no. No, no, no. Míreme, créame. ¡Logande! 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 Esta planta. Ahí mismo van a la planta. Y ya tu sabes, fue así. Vecina, ya estamos solos. Hey, ¿qué pasó aquí? Cuéntame, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces en la cama de ella en su casa? Dime. Yo fui a buscarla abajo y no te encontré. Terminaste de discutir. Terminaste, porque tú no me dejas ni hablar. ¿Qué pasó ahora? Lo primero que yo estoy haciendo aquí es descansando. Me estás viendo muy tranquilo, me estás viendo desnudo a mí. ¿Pero ese? ¿Es desnudo donde tú no te das? De arriba y después de abajo para abajo. No, no me gustaba. Lo primero es que te llevaste la llave y me dejaste afuera. Tienes razón ahí. Lo segundo es que a él, tú le deberías de dar gracia. Porque él me alojó aquí mientras tú te fuiste para allá y me dejaste afuera. Y hasta llovió y si yo me había enojado. Y me enfermo. Tú no pienses en eso, ¿verdad? Sí, está bien, ya. Tú no tienes que estés loco. Eso es lo que tienes loco. Porque uno aquí tranquilo, sin hacer nada. No lo quiero los dos juntos aquí. Yo voy a buscar la llave y vuelvo de una vez para atrás. Vaya, vaya. No lo quiero los dos juntos. Tú lo que tienes que hacer es dejarme la llave y no llevar a ti y dejarme afuera. A un hombre se le pasa a cualquiera. A un hombre se le pasa a cualquiera. A un hombre se le pasa a cualquiera. Como que son una mierda. Vaya vecina, busca la llave para que se quede con su mujer tranquilo. Bueno, la raíz fue mía en esta ocasión. Coño vecina, pues ese marido suyo se ha complicado. Es que yo todavía estaba preparado ya. Es más vecino, usted y yo vamos a hacer algo. Porque a mí no me pueden estar escuchando de cosas que yo no me he hecho. Sí, eso sí. Vamos. Y esto ha cerrado. Te voy a buscar la llave que se me quedó en el trabajo y la mujer estaba aquí sola y tuvo que subir allá arriba. ¿Allá arriba? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y con quién está ella allá arriba? Con el vecino que me la estás cuidando. ¡Con el vecino! ¿Qué pasó? ¿Tú la dejaste con el vecino? ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú no la llevaste a tu casa? ¿Tú no sabes lo lobo que es ese vecino? Está de venenoso. Está de bochinchero tú. Diablo, cómo te llevas de mi viejo. Tú vas a fracasar de mi viejo. ¿Pero por qué tú eres así, loco? ¿Puedes poner todas las cosas negativas? Oye, ya vas a tener mi viejo. Yo confío en ella. ¿Puedes poner todas las cosas negativas? Esto está mal, loco. Oye, ese tigre te la va a pescar el feo, oíste. Si no la estás pescando ya. Como tú la estabas pescando, brechándola. Diablo, lo que... ¿Eh? Oye, cualquiera te afecta ahí, viejo. Sí, dame. Te puedo ir por ahí mismo, vete. No, no me esperes. No, no me esperes. No, no, no me esperes. No, no, no. ¿Qué pasó, jefe? No, hombre. Ya, ya trabajé con el otro. La llave que se envidó. Ella está allá arriba. Ella está cuidando. ¿Cuidado qué? ¿Está cuidando? Sí, sí. Otro trabajo me tiene, no. Pues, ¿sá? Me tiene usted mejor a mí. No, no, no. ¿Ten mucha cuenta? Oye, vaya la llave. Yo vengo para atrás. Está bien, está bien. Cuídate. Estos cuernudos. Estos jóvenes. Y ahora. Y ahora. Muchas gracias. Oye. Tiene que ponerle algo en esa cama. Que suena demasiado. Sí, yo prego el tomado. Voy aquí al baño. Oye, verás que la mujer tuya está allá arriba todavía. Sí. ¿Tienes algún problema con eso? Diablo, déjate cuidando ahí donde hay tipo. ¿Estás celoso? Yo confío en ella y no le está haciendo nada. Mejor le está dando un techo que tú no le diste. Increíble. Yo no sé si es que está temblando la tierra o qué. Pero esa vaina se está moviendo allá arriba. Y tú no la estás moviendo. Ya va. No hay ni idea. ¿Qué estás arreglando, tía? Vamos, vámonos para casa. ¿Qué hace ese fanate así? ¿Qué hace ese hombre así? Qué sé yo. No, no. Camina, ven. Yo no quiero saber más de nadie. Dios mío. ¿Y tú? ¿Y los tenis tuyos? Me voy a subir a la cama con los tenis. Sí, ensúciala. Pero no le ha pasado el maratón. Era un ratico. Camina, vamos. Dios mío. El teléfono es el teléfono. Toma la llave. Tú me tienes a mí. Yo no sé, Dios mío. Toma, vámonos. Ay, santo. Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, no. Que sea la última vez que no se repita esto. Dios mío. Me voy a ir al trabajo. Busca la llave, oíste. ¿Pero qué? Es que me dejó afuera. Mójate. Ponte la orilla ahí. Hombre. Que me dejó afuera por usted. No me haga eso, amigo. ¿Usted me encontró haciendo algo? Dime. No, no. ¿Y entonces? No, no. No, no. No, no. Yo lo hago como estás mirando, y te debo. ¿Te vas a robar ahora? Está de tu temprano, ella te va a acabar la chicha que tú tienes de pegarle los cuernos a la mano mío ¿verdad? Y a ti, está de tu temprano, se te va a quitar la asfixia. Yo sé que en tuve. Está de tu temprano, vamos a rayo. A ti, oíste, en una te vamos a rayo a ti. Yo estoy de tu temprano, yo te vamos a un YSPQ.